Mesa de lujo. Buenas noches, Sofi. ¿Cómo te va? ¿Lilien? Gustazo enorme, Lili. Gracias por traerme el libro. ¿Estás bien, Lili? Yo muy bien. Preocupada porque estaba cuando te traía el libro, el libro refleja básicamente... Los secretos de los ministros de Economía. Exacto. Todas las crisis que hemos vivido. Y lamentablemente, otra vez, estamos hablando de una crisis económica que siempre tiene un condimento absolutamente político. Bueno, Diego, bienvenido. Hola, Johnny. Buenas noches. Lili, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional. Dije bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué mirada tenés de que se bajó por ahora, como dice Lucas, Cristina Kirchner? Mirá, mi única mirada es la del fracaso. ¿Fracaso? Absoluto. Rotundo, contundente de este espacio, del Frente de Todos, que empezó... Porque, digo, esta división de que el presidente... Yo escuché toda tu editorial. Y veía las diferentes palabras de los diferentes referentes del Frente de Todos, que decían el presidente, que sacar al presidente, o el presidente mal, lo eligió la vicepresidenta. Sí, claro. Inéditamente por un tuit. ¿No? Y es parte de todo un gobierno. Todos, el banco titular, el suplente, lo que estás viendo, es todo un gobierno, es el Frente de Todos. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo y es un fracaso. Entonces, quieren teñir ese fracaso de, bueno, no, porque el presidente era otro, entonces yo prefiero enfrentarlos. Entonces, lo que te estaba diciendo ahí es, quieren perder para ponerse enfrente en las calles. Claro. Y así nunca hablan de un país. O sea, para vos se bajó porque es un fracaso el gobierno. Por eso. Por eso el fracaso el gobierno y porque van camino a una derrota contundente. ¿En serio? ¿Por qué estás tan seguro de eso? Porque no hay ninguna posibilidad de que se vuelva a elegir un presidente del Frente de Todos. Este es el gobierno más inflexionario de la democracia sacando las hiperinflaciones. Sacando el Fonsín. Sacando la hiperinflación. Sí, sí, por eso. 428 llevamos de inflación acumulada. Sí, sí. ¿No? Ni que hablar en alimentos, 488 en alimentos. Sí, señor. Entonces, es el gobierno que más endeudó. Que más endeudó. Cuando uno mira la base monetaria, se quejaban, la patria financiera. ¿Te acuerdas lo que decían? La LELIC. La LELIC. 1.7 era la LELIC. Y la base monetaria 1.1, si no me equivoco, por ahí estaba. Entonces, hoy la base monetaria es 5,3. 13 veces más el LELIC. 13 veces más. Pero vos decís, ¿cuál es este gobierno? Cristina dice que no se bajó, que ustedes, el PRO, más la justicia, más Rosati, más Manieto. Pero eso es el relato. Bueno, es lo que dicen ellos. Ahora te quiero mostrar lo que dijo la República. Pero ¿sabés qué le dicen en la provincia de Buenos Aires? No tenemos para comer. Nos chorean y nos matan todos los días. Mi hijo no aprende en la escuela. No tiene tantos días de las clases abiertas, las escuelas abiertas. No aprende, no tiene futuro. No es laburo formal. No es que está proscripta, Cristina. No, no, eso no dice. Puede competir. Ojalá competiera. Mirá lo que dice la Roque. Tenés lo de la Roque que dijo, no, no, Cristina, no es que se bajó. A Cristina la bajaron, mirá. Ella dijo con toda claridad que no es que se bajó, que la bajaron, que está proscripta. Entonces, hay una voluntad, por supuesto, de ella, pero está claro que hay un sistema que lo impide. ¿Se quiere convencer el acuerdo de que se presente? No, no es un problema de convencimiento, es un problema de que el sistema de poder no quiere que el peruismo pueda votar a la candidata que más votos tiene. La bajaron, ustedes, la bajaron. Que compita, la Roque, que compita, que compita, que ven que compita, que ven que compita, porque, viste, ¿sabés qué termina siendo esto? Confunden a la sociedad, miente, miente que algo quedará. Y es una mentira eso. Entonces, terminémosla, no hay ninguna proscripción. Hay una condena, hay una condena. Por corrupción, no hay ninguna proscripción. Entonces, digo, basta, dejen en paz a los argentinos, no hay por todas, se compite, se elige, terminemos con el relato. La única verdad, la realidad, lo que tapa la crisis económica social que tiene la República Argentina es gravísima. Un país más endeudado, un país más empobrecido, un país más inseguro, la falta de libertades totales, más cepo, más encierro, está mal. Ahora, Diego, vos hablabas de la crisis económica y donde más se siente es en la provincia de Buenos Aires. Y la seguridad también. Ahora, entonces, ¿por qué Kisilov sigue siendo tan competitivo? Veremos si es tan competitivo. Veremos. Las encuestas dicen que... Yo te digo que nosotros... Las encuestas dicen que dan cabeza a cabeza. Sí, está bien, sí. Yo respeto, me parece que es... Vos le ganaste, en 2021 le ganaste. Ya le ganamos en el 2021. Sí, pero ahora otra vez... Cuando te acordás que si perdés por un dígito, está bárbaro. Si perdés por 9 puntos, ganamos por 1,3. Sí. No, no, lo que importa es ganar. A toda la estructura unificada del quimerismo en la provincia de Buenos Aires. Y lo que quieren hacer ahora es refugiarse en la provincia de Buenos Aires. Refugiar al quimerismo en la provincia de Buenos Aires. Hay que ganarle al quimerismo en la provincia. Yo estoy convencido que lo vamos a ganar. ¿Y si desdoblan igual? Porque están diciendo que van a adelantar las elecciones. Las elecciones de la provincia. Permitimos un párrafo previo a eso. En el nivel de problemas que tenemos los argentinos, la provincia de Buenos Aires, un gobernador especulando. Sí. No especule más. Háganse cargo de la seguridad. Hace dos semanas que hablan de si desdoblan o desdoblan. Sí. Así que al bonaerense no le importa eso. Tiene otro gilombos. Tiene otro problema. Tiene un problema enorme. Enorme. Enorme todos los días. Vos estás mirando eso. No, yo lo que digo es... Suena medio un engaño porque yo creo que no van a desdoblar. Yo tengo decisión de ir a competir. Y estoy convencido que le vamos a ganar. Y que nosotros tenemos que seguir creciendo, seguir ampliando, seguir uniendo junto por el cambio para ir a dar la pelea. Hay un debate hoy que por ahí la gente no está al tanto de quién va a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires junto por el cambio. Uno sos vos. Por ahí Patricia Burrell pone otro. Pero ¿por qué vos no terminaste siendo el candidato único de todo el espacio? Porque las peleas de ustedes también los perjudican. La marca juntos bajó. Claro. Bueno, yo lo vengo diciendo hace más de un año, ¿no? Que toda esta discusión... No. La discusión sana de la competencia como hicimos con Facundo Manes. Porque tuvimos un... Sí, sí. Bueno, un año que estas discusiones y tensiones donde... A mí no me vas a escuchar nunca hablar mal de un competidor interno dentro de nuestro espacio porque creo que él tiene una idea, yo tengo otra, o ella tiene una idea, yo tengo otra idea. O sea, va a haber paso ustedes. Nuestro espacio hoy decidió que se compite. Y bueno, vamos a competir. ¿Vas a estar vos por la reta y quién va a ser el candidato de Patricia? Y habrá algún candidato que tenga a Patricia, no sé. Yo no voy a decir... ¿Vos no vas a estar con Patricia en las dos? ¿Grindetti? Nuestro espacio hoy decidió que hay competencia. Entonces, esa competencia, como así también decidió, que va a haber un candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Que de acá a fin de mes, o acá en poco tiempo, habrá un candidato. El 30 de mayo creo que se comunica. No sé qué decir, igual es el día, pero sí va a haber un candidato. Entonces, yo creo que hay que respetar esa forma y hay que hacerlo constructivamente, propositivamente, sumando. No entiendo esa agresión, unos cortos, sino sos igual a lo que querés cambiar. Yo quiero cambiar este gobierno que nos ha hecho mucho daño, no solo en los números que acabamos de hablar, sino también en los valores, en la discusión de valores. Y nosotros tenemos que dar vuelta a eso. El kirchnerismo, vos estabas diciendo que se quiere refugiar en la provincia y objetivamente el kirchnerismo hoy tiene un gran dilema. ¿No tiene un candidato fuerte presidencial? No. ¿No lo tiene? Porque todos los que mostraste, y mirá, no juntás uno con fuerza. Y el que más mide, más mide, de los pocos que se mide, es Sergio Massa, que anda a vender una campaña siendo ministro de Economía con esta economía. Con esta inflación. O sea, mejor que hable de los pajaritos, no sé de qué va a haber. ¿Por qué estás ahí en el Ministerio de Economía y en la Rosada? En las dos, atiendo los dos kiosos. Atiendo los dos kiosos. Menos mal que estás a una cuadra de distancia. No, no, no. Vos sabés que ahora el kiosco de Economía vendo más. Porque va todo el mundo ahora. Y la Casa Rosada también. La Casa Rosada no vende nada. No, mira. Si hay un poquito de futuro, está en lo del Ministerio de Economía. No, 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 no le va. Es físico, es físico. Es impresionante. Los gobernadores, antes, viste, entraban a la Rosada. Ahora no va. Ahora van todos a la Rosada. Para el derecho, para allá. Intendente, derecho, es divertido. ¿Y lo ves, el candidato a Massa? Es una discusión con mi amigo Lucas ya hace mucho tiempo. Yo digo que Massa va a ser candidato y Jonathan dice que no. No, no, no. Massa dice que no. Massa a todo el mundo le dice yo no voy. Mira, Rucau se me ríe en la cara. Si Massa dice que no es porque va a ser. Vos sabés que yo te quiero mucho, Jonathan, yo te quiero muchísimo. Pero te digo, en esta estoy con Lucas. Va a ser candidato. Va a ser candidato. Yo estoy en la frente con Johnny acá. ¿Cómo puede ser ministro candidato? No, no, no. En Argentina cualquier disparate es posible. Realmente es así, porque es un disparate. ¿Cómo va a ser campaña? ¿Cómo defendés, claro? ¿Cómo defendés tu candidatura con 110% de inflación? No, no sé, hablarás de otro país. ¿Qué sé yo? Pero nadie está. Pero yo una pregunta. Voy a tratar de compartir algo de lo que decía Johnny recién. ¿Y qué pasa en la Argentina del 24 de junio, cuando se deciden las candidaturas, hasta la competencia del 23 de octubre? No, hasta el 13 de agosto. Ajustate el cinturón, te digo. Pero hay argentinos en el medio. Pero hay argentinos en el medio. Ah, porque además la candidatura más involucraría un tema, que es que él deje ese ministro de Economía. Y eso va a generar un poco... No, él tiene que dejar al ministerio. Tiene que abandonar al ministerio. Claro, y entonces... Como está todo pendiente de unidos. Está bien, pero no me digan a mí. Yo quisiera fundamentar por qué dije tan enérgicamente que él quiere ser candidato y que lo apoya por ahora el kirchnerismo. Y cuando digo el kirchnerismo, digo sus distintas variantes. No el militante, estoy hablando Cristina, estoy hablando el peso. No, la temporada. Incluso máximo. Incluso máximo, sí, sí. Porque objetivamente es el que más les mide. Segundo, es lo que les permite a ellos que este barco no derrape. Claro. Apuestan a eso. Ahora, yo coincido y comparto cómo hace Sergio Mace... Primero para vender una campaña, pero ponele que encuentren la magia y el relato y no sé qué. Pero el tema es, ¿qué hace el 24 de junio? Es la gran pregunta. Se baja. ¿Quién maneja esta economía que está en una situación tan crítica? Hoy hubo una foto con Michel, no sé si vos tenés... El de la aduana. Bueno. El de la aduana. Algunos creen que Michel puede ser el que se queda ahí o Marco Lavagna. En la economía. En la economía. Ahora, mostrame el videíto de Kicillof, de los precios, el de Archivo, creo que era el año 2017. Un Kicillof diputado, menos estresado que ahora que era gobernador, muy preocupado por los precios con Macri. Mirá. El kilo de pan sale entre 40 y 50 pesos. No lo puede pagar la gente. ¿Qué van a hacer? 120 pesos el kilo de asado, 150 pesos. ¿Qué van a hacer? Con la leche, 20 pesos, 18 pesos, 30 pesos una cajita de leche. A la gente no le alcanza. No le alcanza para los medicamentos, no le alcanza para las tarifas. Y esa es la política económica que ustedes tienen. Diego, ¿qué te pasa cuando ves a Kicillof así? Que le digo que vaya al almacén. Claro. Que vaya al supermercado, porque además vas al supermercado y te dicen que el kilo de azúcar es 4.30. No está a 4.30. Porque está en precios justos. Justos. Andar al almacén de Morón, de La Matanza. Ahí no hay precios justos. No, ahí es 590. No. 590 es. Claro. Es muchísima licorencia. Te digo porque tuve ayer. Entonces tuve a 590. Precios justos está en Yugo, en Carrefour, en Walmart. Pero claro, en el zoológico. ¿Viste? Cuando decís casa en el zoológico, en el resto. Que es la mayoría de la población donde compra. La mayoría de la población compra. En el chino, en el almacén. En el almacén de la guía. Los de menos ingresos, sobre todo. Claro. Para aquellas personas, los de mayores ingresos, no tienen ni el auto ni el tiempo. Dicen defender al que menos tiene y no sucede eso. Preguntale cuánto le sale el truchito al que se toma el remis, el 0.50. Kicillof dijo el otro día que se viene una tragedia. Se viene una tragedia, este año se juega la supervivencia. Digamos, ahora no hay una tragedia, te pregunto. Esa fue la frase del otro día. Bueno, debe estar relatando su gobierno. O debe estar relatando el gobierno del frente de todos. Es una autobiografía. Es una autobiografía de su propio gobierno. Si vienen ustedes, se ven una tragedia. La de Nietzsche. Pero terminemos con los... No, no te enoje conmigo, no. Yo digo, el que nos está viendo. Cualquiera nos está viendo. Saquémonos los partidos políticos, los colores, amarillos, colorados. Lo que vos quieras. Saquémonos los colores. ¿Qué quiere el que nos está viendo? ¿Quiere ver a sus hijos aprendiendo en la escuela? No adoctrinándose. Aprendiendo en la escuela. Para que tenga un futuro mejor. Para que sea libre. Y para que el día que vos no estés, tu hijo tenga una oportunidad. Punto. Y que la pueda remar solo y construir un futuro. ¿Quiere ver a su papá y a mamá laburando formalmente? Porque no crecemos formalmente en la República Argentina. Ni planes, ni empleo informal. Exactamente. No empleo informal, ni planes. Trabajo genuino. Privado. Tercer tema. ¿Quiere poder ir de casa al trabajo? De trabajo a casa si quiere pasear algo. Que no lo maten. Que no lo maten. Que no lo roben. Nada de eso pasa. Entonces está describiendo la realidad de su gobierno al que él forma parte. ¿Qué porcentaje de cloacas hay en el conurbano? Más o menos. No, es disímil. Porque vos tenés... Es menor, 20, 30. Sí. Y disímil según municipio. Depende del municipio. En los más pobres. Le falta el 30%. En algunos el 40%. ¿Y vos crees que en una gestión tuya vas a poder revertir eso? Que más tengan cloacas de los que no tienen. Que más tengan, sí. Lo que nadie te puede venir a decir es que la resuelve... Ya está resuelta el año que viene. En dos años no se resuelven las cloacas. Lo pensaste, te frenaste. Porque si no prometés cosas... Estabas por decir sí y dijiste no. Te iba a decir eso. Mirá que te vamos a buscar si se lo van a dar. Por supuesto, lo que vos le tenés que mostrar a los ciudadanos... Mirá, a mí me metí en el fondo de San Fernando. El barrio San Jorge. Están arriba del arroyo. Entonces vos decís... Y esa gente está viviendo así. Con... ¿Cómo se llama? Es insólito que en 2023 la gente no tenga cloacas ni agua potable. Pero obvio que es insólito. Porque ¿dónde está esa plata? En la política. En los cargos. Yo voy a bajar a un tercio de los cargos de la provincia si soy gobernador. Bueno, Kicillof sumó 45.000. A un tercio, no a un tercio. A un tercio. O sea, vas a mover dos tercios. 2.700. Ok. 2.700 cargos. Para esa gente la vas a... De 2.000 a 700. Para esa gente la vas a echar. Y sí. Es la decisión del gobierno que vos te toca si te votan. ¿Dónde hay 2.000 cargos? Perfecto. En la provincia de Buenos Aires. En el gobierno. Cargos políticos. Cargos políticos. Ah, cargos políticos. Entonces vos tenés que empezar por ahí. Porque si no, la pirámide de abajo es como se te hace. Y en eterno. Entonces tenés que empezar a ordenar. Tenés que ponerle un policía en la calle. Tenés que hacer que en los hospitales te atiendan. No inaugurar 5 veces Néstor Quina en la matanza. Está cerrado. Anda a verlo en la matanza. Anda a verlo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo vas a hacer con el gremio docente? Con Varadel. Exactamente. Vuelve Varadel, que está desaparecido. Que estuvo desaparecido y va a volver. Pero ¿sabes cómo? Van a volver. Seguramente vuelvan muchos. Es como me preguntaron. La noche de las 20 toneladas de piedra. ¿Sabe quién estaba en la calle esa noche? Yo. ¿Qué hacías? ¿Tirando piedras? No. Yo tiraba piedras. No, respaldando a tu fuerza. Respaldando a los 800 hombres y mujeres que terminaron hospitalizados. Eran ministros de seguridad. Exactamente. Y me hice cargo y pasé toda la noche con ellos bancándolos. Y se aprobó la ley. Y el mortero ese, donde terminó, después de mucho tiempo, preso. Entonces yo digo, a mí me parece que la sociedad está demandando esto de nosotros. Está mandando decisiones concretas. Hoy dijo Kelly Olmos, poneme la plaquita, lo que propone mi ley. Pero para mí es mi ley. Corre para ustedes. Nos empujaría a una guerra civil. También Aníbal Fernández dijo algo así como, va a estar el pueblo en la calle y es muy probable que traiga sangre y eventualmente muerte. Una aclaración. También hay una estrategia electoral que es levantar mi ley para que le coma votos a ellos. Claro, pero déjame decir, y también hay otra cosa. ¿Viste que en las campañas hay un momento que los gobiernos que están preocupados empiezan a instalar la campaña del miedo? Sí. Si llega tal, pasa tal cosa. Si viene el otro, va a pasar tal otra. Si viene el otro... Todavía no empezó la campaña. O sea, están preocupados. Ya empezó la campaña. Se hacen esto que empezó la campaña. El 24 de junio se cerró la dicta. Está bien, informalmente ya empezó. Lo que está pasando es que han adelantado meses y meses y meses la campaña del miedo para preocupar aún más al que nos está viendo. Preocupar aún más el que se toma el remis para ir a laburar a las 4 y media de la mañana. Pero para los que viven en Bernaza, que no pasa más el 6-20, porque desde que mataron a Barrientos no pasa más el 6-20. Me fui la semana pasada, me planté en el medio de Bernaza, me lo caminé todo el barrio. Al colectivero de la Matanza. Todo el barrio. Al colectivero de la Matanza. Todo el barrio. Me lo caminé, salieron todas las madres, las mujeres a hablar. ¿Sabés qué? No pasa más el colectivo. ¿Cómo va a laburar esa gente? ¿Cómo mandalo? ¿Cómo lleva a los chicos al colegio? ¿Vos te acordás que el gobernador Kicillof dijo que había sido Patricia Bullrich la que mandó a matar al colectivero? Pero por eso, es un disparate. Perdón, pero lo dijo. Lo dijo en el programa de Gustavo Silvestre. Si no, nos olvidamos de las cosas que se hizo. Un disparate. ¿Sabés lo que hacía Patricia Bullrich? ¿Sabés lo que hacía el señor que te está hablando? ¿Sabés lo que hacía Horacio? Enfrentábamos a los delincuentes. Lo que no hace este gobierno nacional y provincial. No enfrenta a los delincuentes, no enfrenta a los narcos que avanzaron en los barrios. ¿Me escuchás? ¿Me estás discutiendo en el barrio de la soltera? Una cortita, una cortita, porque si no me retan. ¿Cuál es el momento que más te preocupa del año? A nivel político, a nivel económico. ¿El 14 de agosto después de las PASO? ¿El día después de las elecciones generales? El día de diciembre. Yo te digo la verdad. Pero con sinceridad. A mí con sinceridad me está preocupando los próximos dos meses hacia adelante. Ahora. Antes de las PASO. A mí me preocupa esta semana. Las PASO es un tema que depende de la definición que la sociedad tome, porque los votos no son de los dirigentes, son de la gente, y la gente decide. Y bueno, ahí puede haber un problema de, no sé, ¿cómo lo puedo llamar? Paseo poder, qué sé yo. Sí, sí, paseo poder. Ahora. A mí me preocupa las próximas cinco o seis semanas donde... El dólar. El dólar, la inflación. ¿Cuál va a ser la inflación de mayo? ¿Vos te crees que al estar... ¿Cerca de 10 te gusta? No, a mí no me gusta nada. Me quiero... Anda pensando que va a ser por ahí nueve, diez. Pero además vuelvo a algo, porque nosotros estamos discutiendo los números que vos ves en el supermercado. Eso no le pasa al que menos tiene, tiene más inflación. Vos me decías hoy la casa de papel, que están emitiendo de vuelta a lo loco. Es preocupante porque en el mes de mayo, que estamos, todavía no llegamos a la mitad de mayo, ya le transfirieron al Banco Central al Tesoro 440 mil millones de pesos. Ese es Miguel PES. Ese es el presidente del Banco Central. Esto es, lo que dice la teoría es... Expectativas, realidad. No, el máximo que se podía según las metas del FMI. El FMI le dijo, no le podés transferir tanto dinero. Lo máximo que le podés transferir es 373 mil. Exacto. Y en la práctica, lo que ya viene transfiriendo el primer semestre es 670 mil. Están incumpliendo las metas del fondo. Absolutamente. El problema acá que tiene el gobierno es que el gobierno viene haciendo un ajuste muy fuerte en el gasto y aún así no le alcanza, porque se le desplomaron los ingresos por la sequía. Entonces, no recauda y a pesar de que está bajando el gasto, necesita igual pedir al Banco Central que le emita dinero y le transfiera. Es así, Lili. Es así y con un agravante. Este último paquete de medidas se está basando en subsidiar, por ejemplo, el tema de todos los planes de AFIP con la tasa más baja, etcétera, que va a ser positiva. Lo que está haciendo es teniendo menos recursos aún, que no se entiende muy bien. El argumento es, bueno, para subsidiar la demanda, cuando vos lo que estás teniendo es un serio problema de oferta, básicamente concentrado en dólares y recursos. Con lo cual, por eso los mercados, fíjate que el lunes no respondieron bien al paquete de medidas. No, subió, de hecho. Esto es más inflación a todo esto, ¿no? Cuando hablamos de emisión monetaria, si están muy difíciles situaciones, ponerle fuego. Me quedó el Armagedón K. Mostránselo a Santilli. ¿Qué es el Armagedón K? El Armagedón K es el derrumbe de todo lo que venimos hablando en el programa. El día después. Exactamente. Ah, viene con música. Lo sabía. 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 Claro, claro. Está bien. Ya está la música. Ahí está, los chicos. Ahí está. Es básicamente el meteorito que va a haber o que hay dentro del oficialismo en busca de un candidato perdido que no tienen. Puede ser Massa, puede ser Scioli, puede ser, no quiero tampoco que sea Grabois, pero es la desesperación que hay dentro del gobierno. Fue un Armagedón porque ahora no hay candidato. Yo ahí recién estaba mirando algunas encuestas y la verdad que está complicado el tema porque ninguno mide muy bien. Ninguno. Más allá de que Massa mide un poco más o Guado depende de un escenario. Ninguno retiene el voto de Cristina. No, no, no. Sobre todo en el escenario con 10% de inflación al que vamos. Todo está muy complicado. Es de verdad un Armagedón dentro del gobierno. Pero hay que entender, ¿qué significa eso? Que todo mide poco, digamos. Sí. Significa que hay un hartazgo en la sociedad de décadas y décadas, digo, que se acentúa en los que han gobernado muchísimo tiempo, 32 de 40, ¿no? 32 de 40. Guarda que el hartazgo no sea tan bien con toda la clase política, ¿no? Bueno, pero es que también el hartazgo no sea tan bien con toda la clase política, ¿no? Es que no hay que desabarca. Es que te dé ojo. Toda la política está sufriendo, claramente. Hoy no te explico en el centro lo que decían. Pero, 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 y tiene lógica, y tiene lógica, ¿por qué? Porque sufre la sociedad y está sufriendo mucho y lo único que ve es una disputa de, ¿viste? Parece los Pimpinela en una discusión de ridícula cuando le dicen, a mí me está pasando otra cosa. Gracias, Diego. Gracias. Siempre un placer recibirte, ¿eh? Gracias, Lili. Gracias a ustedes. Gracias por el libro, ¿eh? Los secretos de los ministros de economía. Sobre todo te va a gustar leer una parte de la hiper. No, y está el prólogo del Conabón. Sí, me encanta. Un gran amigo. Recontra, hecho el chivo. Gracias, Sofi, como siempre. Gracias, amigo Morando. Ya conocéis Bike X35, nuevos colores tapizados, nuevo motor turbo, total conectividad, 7 años garantía. Observa. Hoy es el cumpleaños.